Hola que tal, se nombro de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings y esta vez les quería hablar de las nuevas cartas que han estado saliendo en el cambio de cartas y en los duelos igualados, también así como la campaña de voltear cartas, así que primero empecemos por esa campaña, esta nada más trae una nueva carta y también Flamewell Grunica, la cual ya era una carta que ya había salido antes, Monstruo 1700 de fuego, pero la nueva carta Polilla Electromecánica, Electromagnética más bien, este monstruo tiene el efecto de cuando lo volteas, seleccionas un monstruo tipo máquina que controla tu adversario y tomas el control hasta tu próximo en phase, quiere decir que lo podrás usar en tu turno, así que es algo buena si estás en contra de los engranajes antiguos, pero si no estás en contra de ellos, pues básicamente este primer efecto no te sirve de nada, pero por suerte tiene un segundo efecto que es si esta carta es destruida en batalla, el monstruo que la destruyó pierde 500 puntos de ataque, entonces eso simplemente es para una utilidad en caso de que no te enfrentes a un deck de tipo máquinas, simplemente, y tiene 1400 de defensa, así que algo decente, pero bueno, esa no es tan importante, luego tenemos actualización del alimentario de cambio de cartas, primero una nueva vuelta rara, cazadora del caos, 2500 de ataque, tiene 7 estrellas, 2 sacrificios, dice, cuando tu adversario invoca un monstruo de modo especial, excepto durante la bad damage step, puedes descartar una carta e invocar esta carta de modo especial desde tu mano, tu adversario no puede desterrar cartas, es un poco fácil de hacer eso de convocarla especialmente, pero si tu adversario está convocando especialmente, generalmente va a ser de que un ritual, como por ejemplo Dakini, o un monstruo de Red Ice, por ejemplo, que tiene 2400, y esta nada más tiene 2500, entonces nada más que aunque tenga la habilidad paliza, ya el Red Ice te superó, así que no es tan buena que digamos su efecto de convocarse especialmente, y bueno, también lo de desterrar, no hay muchos decks metas ahorita que destierren cartas, así que no es nada buena, pero bueno, ahí es otra carta de rara que tenemos, luego tenemos Desertapir Oscuro, dice, cuando esta carta es retirada del juego, puedes seleccionar un monstruo de tipo bestia de nivel 4 o menor en tu cementerio e invocarlo de modo especial, ahorita no hay decks de bestias muy poderosos, así que no hay tanta efectividad para este efecto, pero hay una nueva carta del PVP, el JJ, el estado JJ, que sí podría ser útil con este efecto, pero aún así no son tan poderosos, por mientras vamos a ver esta otra carta, Tampir del desierto, volteo, voltea, un monstruo boca arriba en el campo a posición de defensa boca abajo, no puedes seleccionar Tampir del desierto, está medio decente ya que te puede salvar de un ataque múltiple, primero te ataca un monstruo, activa el efecto de esta carta, y le volteas un monstruo a él que no haya atacado, entonces te puede salvar de un multiataque, pero sí, ahora sí, vámonos con la actualización de los igualados, esto trae nuevas cartas, y primero quiero decir la carta bestia que estaba señalando antes, Calantosa, dice, si esta carta es invocada de modo especial, que es precisamente lo que el Tapir Oscuro hacía, por el efecto de un monstruo de tipo bestia, puede seleccionar una carta en el campo y destruir su objetivo, su efecto es muy bueno, pero para activarlo es un poco difícil, pero bueno, por eso está el Tapir Oscuro, que puede revivir un monstruo del cementerio en el campo, entonces ahí se puede activar este efecto, pero aún así, como digo, es difícil ya que tienes que desterrar el Tapir y no sé qué, entonces, bueno, ahora sí, vámonos por las que interesan, que son las nuevas superradas, Incautador de criaturas, cada jugador le da a su adversario el control de uno de sus monstruos, a elección del controlador, tú debes de elegir un monstruo normal boca arriba, o sea, nosotros, el activador de esta carta, tiene que elegir un monstruo normal boca arriba, para darle posesión, y el adversario puede elegir cualquiera de los suyos, entonces, esta es buena para tener el control de un monstruo poderoso, pero siempre y cuando sea el único, ya que si tiene más de uno, pues obviamente te va a dar el control del que más le convenga a él, ¿no? Así que si tiene un solo monstruo es muy buena, y si tienes un deck de monstruos normales, perfecto, es muy buena, y bueno, la siguiente también es para deck de monstruos normales, solo puedes equipar esta carta a un monstruo normal, si batalla con un monstruo de nivel más alto, el monstruo equipado gana 500 por la diferencia en niveles, durante esta batalla solamente, cuando esta carta es mandada al cementerio, puedes devolverla a la parte superior del deck, ahora, puedes devolverla es que tú eliges si sí o no, así que, pero como digo, es muy buena, ya que a partir del nivel 5, ya los niveles empiezan a incrementar un poco más difícilmente, quiero decir que los monstruos de nivel 6, por ejemplo, a lo mucho tienen 2600 de ataque, entonces un monstruo de nivel 4, con 1800, equipado con esto, fácilmente le llega a 2800, entonces lo supera muy fácil, y obviamente si te enfrentas a un dragón blanco y azul, que tiene 8 estrellas, vas a tener 2000 más de ataque, así que fácilmente superas a cualquier monstruo sacrificio con esta carta, e igual si lo usas en un deck o jama, también es muy bueno, así que está bien, luego tenemos transmodificador, dice, manda al cementerio, un monstruo boca arriba que controles, invoca de modo especial desde tu deck, un monstruo con el mismo tipo y atributo que ese monstruo en el cementerio, pero con un nivel más, solo puedes activar un transmodificador por turno, ahora, esto es exactamente lo mismo que la habilidad de Mokuba, nada más que, esta es convocación especial, es la única diferencia, así que, el combo de Gandora, que usa Mokuba, pues no es efectivo con esta carta, porque Gandora no puede ser convocada especialmente, es lo único malo, pero bueno, básicamente es la misma habilidad que Mokuba, luego tenemos tirarrugiente, si un monstruo de tipo B, C que controlas, ataca a un monstruo en posición de defensa, inflige daño de batalla de penetración a tu adversario, si inflige daño de batalla a tu adversario con este efecto, selecciona un monstruo bocarría que controla a tu adversario, es objetivo, pierde 500 ataque y defensa, está decente, pero igual, son decks de bestias que no están ahorita en el meta, a veces lo que quieran hacer es sacar un poco el Land of Titans, para que la gente lo compre, ya que sabe que es el que menos compra, así que sí, y bueno, las demás son de eventos anteriores, princesa de la barrera de hielo, por si les hace falta a alguien, es buena para crear algún deck de barreras de hielo, también tenemos Sinenatún, lo que significa que Pegasus no dará esta carta como recompensa, y está bien, ya que Sinenatún es súper rara y no es tan buena, entonces está bien que no tenga esa carta como recompensa, sino que nos dé otras cosas, y las otras dos son de Maric, me parece, así que sí, si a alguien le hace falta alguna, ahí están, pero sí, las únicas cartas a considerar de todas estas nuevas, incluso del cambio a cartas, creo que nada más serían estas dos, y ambas son para decks de tipo normal, decks beatdown de tipo normal, básicamente, y sí, pero bueno, eso sería todo por este video, muchas gracias por verlo, recuerden darle like si les gustó, y no olviden suscribirse al canal, así como seguirme en las redes sociales si lo hacían, nos vemos en la próxima, bye!